Este día viernes 9 y 10 de agosto, sábado, estamos acá en la puerta de la sede de Avenida La Plata. Inicialmente, bueno, hicimos una movida para que la gente pueda donar esa entrada del partido frustrado con Boca, de la Copa de Invierno, se nos ocurrió a muchos hinchas que la gente que podía donar esa entrada, sea lo que quiera o parte de la entrada o el ticket completo, y bueno, por eso ahí vieron las urnas que tenemos dispuestas como para que la gente lo haga pegadito a la ventanilla del canje de la entrada, ¿no? Hay gente que puede cambiar su entrada por un dinero, por lo que le corresponde, dejar una parte o no, y hay muchísima gente que ha dejado su ticket completo y bueno, ha hecho ese aporte para el fideicomiso. Bueno, mirá, hasta la una y media del día de hoy tuvimos una recaudación de alrededor de los 8.200 pesos, hicimos un arqueo a las 13.30, y en el día de ayer el importe recaudado total, parcial, por el día de ayer, 6.150 pesos, sumados a los 8.200 aproximados de hoy, y bueno, al finalizar la jornada vamos a hacer un arqueo final del día de hoy, esperemos que se supere, por lo menos tripliquemos y lleguemos a lo que fue el día de ayer, superando los 12.000 pesos, eso es lo que esperamos, quedan ya apenas dos horas y media, y en lo que respecta a los aportes de la gente, estamos alrededor de los 75 metros cuadrados solamente en el día de hoy, y un parcial de los últimos 45 días es de más de 5.000 metros cuadrados aportados, no preinscriptos, porque ese es el primer paso, el de la preinscripción en la página, pero también importante es el aporte a hacerlo efectivo, y bueno, el primer paso es preinscribirse, el segundo paso es aportarlo, y el tercer y último paso es ser socio refundador de San Lorenzo de Almagro. ¡Gracias!